Yo sentí que no me asustaba, pero no comprendí que sin ti no hubiera nada. Ayer soñé que no estaba mal así, y aunque había mil personas, solo estaba en su barrio. Y comprendí que no estaba mal así, que mi vida ya era tuya, y a mi no había encontrado. Ayer soñé que no estaba mal así, y aunque había mil personas, solo estaba en su barrio. Ayer soñé que no estaba mal así, y aunque había mil personas, solo estaba en su barrio. Y comprendí que no estaba mal así, que mi vida ya era tuya, y a mi no había encontrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!